A partir de junio, la Secretaría de Desarrollo Social abrirá su convocatoria para la recepción de proyectos productivos para las mujeres que quieran emprender un negocio en las comunidades rurales del Estado, informó el titular de esa dependencia, Mauricio Zahui Rivero. El funcionario dijo que este año podría entregar 500 créditos, cifras similares a los otorgados en 2016. Exclusivamente va para mujeres y dentro de la selección que se hace se da preferencia a madres solteras, se da preferencia a mamis con algún hijo con alguna discapacidad, a quienes han sufrido algún escenario de violencia, a quienes no tienen el apoyo del marido, a quienes son viudas, con la intención de fortalecer precisamente a estas mujeres se hace este esquema. Indicó que en su mayoría los créditos que se otorgan son para la apertura de negocios como pastelerías, cocinas económicas, estéticas y tiendas de abarrotes. Que hoy veamos que hay pastelerías que están funcionando muy bien, estéticas que están funcionando muy bien, cocinas económicas que están dando grandes resultados, tiendas de abarrotes, pequeños comercios, todas ellas que tienen ese motor para salir adelante, esas ganas para salir adelante con grandes esfuerzos al recibir este crédito que insisto es a la palabra, 6% anual, es decir, para que imaginemos por cada 10 mil pesos que reciben solo pagan 50 pesos de interés mensual y esto pues bueno, permite tener un aliciente para estas señoras y que no caigan en las manos o en las garras de aquellas instancias que con pocos escrúpulos muchas veces les empiezan a prestar dinero y les dicen que les van a prestar 10 mil pesos por mil pesos de interés y terminan siendo más un problema que una solución a lo que ellas están buscando. Agregó que en mayo abril era la convocatoria para las interesadas en adquirir un segundo crédito y que ya hayan terminado de pagar el primer empréstito que les otorgó la Cedesol. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.